Esta es la casa de mi abuela. Esta es la sala. En este mueble pobrecito había una televisión. Antes la televisión estaba en otro mueble. En los cajones de este mueble ya no hay objeto de valor. Solo pedazo de tela. Retastos y juguetes. Sobre este otro mueble viejo de verdad. Cuelga un espejo viejo de verdad. Igual que un mueble, un avión, una televisión. En los cajones de este ya no hay cosa de valor. En la sala hay tres sillones. Las telas cubren lo viejo que están. Antes había otros señores. Más viejos de verdad. Junto a la sala está la cocina. Antes había otros muebles en la cocina. De atrás de ese arco sin puerta hay una habitación. En la pared hay un cooler viejo de verdad. Esta puerta de madera. Esta puerta de madera. Y esta ventana sellada. Era el cuarto de mi tío. Se murió a los ciento años. De atrás de la casa hay un pasillo de arroz. Ese es un tanque de gas. Esa cabina de fierro. Vieja de verdad. No deja que se lo robe. Al fondo del pasillo. Al frente de este camioneta. Formado por la maleza. Una frase que mi primo pintó. La televisión de la sala la vendió mi papá. No recuerdo cuándo. Con el dinero compró droga. Si una vez hubo objetos de valor. En la mueble de la tele o del espejo. Mi papá los vendió. La bomba del culé. También fue vendido. Abajo del gran árbol. Se perdieron muchas canicas. Y se quebraron muchos trompos. Papá no ha podido vender el gran árbol. La casa de mi abuela. Simple, sencilla. Y vieja de verdad. Se parece mucho a la casa de mi vecino. No me acuerdo más adelante. Ahí también vendieron todas las cosas de valor. La casa de mi abuela. También se parece a otras casas de la colonia. En la casa de mi abuela. donde crecieron mis tíos, prima y mi papá. En esas mismas casas. Estoy creciendo yo.